2003 Tenemos falla de cilindro 1 y 4 Bien, de primera instancia Podríamos expresar que es por compresión Entonces ya nos dimos a la tarea de achicar con un manómetro La compresión La compresión no está bien, la tenemos en 60 Entonces todavía está dentro de Ya achicamos la compresión Después ya achicamos los inyectores Y ahora nos damos cuenta que la bobina es la que está fallando Pero no precisamente la bobina Aquí tenemos un escáner Lo metimos al texto de actuadores Esta bobina va por bancos Banco 1 y 2 Que sería bobina 1 y 4 Activaría cilindros 1 y 4 Bobina 2 y 3 Entonces nos falla el 1 y el 4 Vamos a hacer actuar esta bobina Ahí dice que actúa solo por 5 segundos Espero vean que sale chispa ahí Ven, como pueden ver no salió chispa No salió chispa pero no es debido a que la bobina esté mal Es debido a que tenemos este falso contacto acá Aquí tenemos un falso contacto Ahora vamos a darle otra vez Y vemos que sigue sin salir Primero nos vamos a asegurar que esté abierto el switch ¿Verdad? Tenemos el switch abierto Ahora vamos por acá de nuevo